Escucha activa y la conexión emocional. Y una frase que me gusta mucho de Carl Rogers es Escuchar con empatía es esencial para la comunicación exitosa. Escuchar con empatía. Ahora, vamos a ir como descomponiendo esta frase en sus elementos. Ya sabemos tú y yo que escuchar es esencial para una comunicación. Para la comunicación, ya te lo decía en el diagrama, en el punto anterior. La maestra te decía receptor, emisor, mensaje, retroalimentación. Entonces se voltean las partes, ¿verdad? Bien. Pero escuchar con empatía para que se convierta en una comunicación exitosa, ¿qué es escuchar con empatía? Empatía no es ponerse en los zapatos a los demás. Eso no es. Empatía, desde mi punto de vista, aquí puedo estar equivocado, esto es una opinión, ojo, opinión. Empatía no tiene que ver tanto con una actitud como tiene que ver con un interés. Decir, ay, qué empático es, qué buena onda. Cuando una persona es empática, quiere decir que tiene el interés de conocer tu contexto. No, 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 no Gracias por ver el video.